para realizar este diseño voy a dar una capa de esmalte semi permanente gris a todas las uñas y llevo a secar el lámpara por un minuto doy una segunda capa de color y seco el lámpara por un minuto para la decoración voy a tomar un vaso con agua y añado una gota de esmalte semi permanente en color negro y la diluyo con ayuda de un pincel como ves en imagen y a continuación sumerjo uña por uña en la mezcla para lograr el efecto humo llevo a secar el lámpara por un minuto y mientras aplico unas gotitas de gel metalizado en un platito y las arrastro con la tarjeta para estampi tomo el gel con ayuda del estampador y lo transfiero a la uña y a las uñas del dedo pulgar y anular voy a realizar el mismo proceso pero añadiendo unas gotitas de esmalte tradicional en color rojo llevo a secar el lámpara por un minuto y ahora voy a tomar una piedra de estas en color negro y otra de este tipo en color negro también para adherir las piedras voy a aplicar un poco de base extra fuerte pongo las piedras en posición y seco el lámpara unos 30 segundos una vez seco el lámpara pinto las patas de la araña con un pincel de detalle y gel painting negro seco el lámpara por 30 segundos y aplico un poco más de esmalte diluido en agua para que quede como por capas seco el lámpara por un minuto y aplico una capa de top coat mate a todas las uñas teniendo especial cuidado en no tapar las piedras para que no pierdan el brillo seco el lámpara por un minuto y repaso las patas de la araña con top coat para que queden en relieve si tienes alguna pregunta déjamela en los comentarios o por mensaje directo en instagram espero que te guste el resultado nos vemos en el próximo vídeo chao chau